¿Qué pasa pollos? ¿Cómo va eso? Espero que todo siga muy bien. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y si bien ayer os mostraba una partida muy dinámica, grandiosa del gran Garry Kasparov, hoy quería también homenajear a otro grandísimo jugador, el propio Anatoly Karpov. Si bien Kasparov era un jugador muy dinámico, que le gustaba las posiciones muy complejas, un jugador súper táctico, Anatoly Karpov era un jugador de cremita, de ir poco a poco apretando al adversario hasta asfixiarlo. Y él mismo declaraba que disfrutaba muchísimo de este tipo de juego y de este tipo de arte, del superar poco a poco a tu rival hasta dejarlo prácticamente sin respiración. Así que bueno, hoy os voy a mostrar una partida que se disputó en un campeonato mundial, un match que tuvo lugar entre estas dos superpotencias del ajedrez, Garry Kasparov y Anatoly Karpov, el match del año 1984, y fue un match interminable. ¿Por qué? ¿Diréis que es un match interminable? ¿Por qué no se terminó? Pues sí, la verdad que sí. Es un match en el que Karpov empezó superando a Kasparov, consiguió dos o tres victorias relativamente rápido, pero después Kasparov empezó a aguantar, empezó a aguantar, a conseguir millones de tablas e incluso consiguió ganar alguna partida hasta que después de muchísimo tiempo el presidente de la federación decidió parar este match. Así que es un match que no acabó. Parece un poco ridículo, ¿verdad? Pero es así, ¿no? Y como sabéis, es una de las mayores rivalidades que ha existido en el mundo del ajedrez, por supuesto también Fischer, Spassky, etcétera, etcétera. Y, como digo, vamos a tratar de disfrutar de una obra de arte del gran Anatoly Karpov que se enfrenta a Garry Kasparov en la partida número 9 del match por el título mundial del año 1984. Bueno, abrocharon los cinturones o abrocharon las plumas pollos que empezamos. T4 empieza Anatoly Karpov y Garry Kasparov responde con D5. Dos jugadas super naturales controlando el centro. C4, lo que se denomina como el gambito de dama, y E6. A lo que Anatoly Karpov responde caballo F3. Por supuesto, ya sabéis que D por C4 es el gambito de dama aceptado, ¿verdad? Donde luego ese peón va a ser recuperado. Con un E3, por ejemplo, el alfil rápidamente va a capturar en C4. Pero las negras aquí deciden jugar C5. Entrando en lo que se conoce como la defensa Tarras, ¿verdad? Contra el gambito de dama. La idea de las negras es que tras C por D5, por supuesto, van a recapturar de peón. Si recapturan de dama, entonces vendría la jugada caballo C3, ganando un tiempo desarrollando al potrillo y expulsando a la dama. Por tanto, las negras juegan E por D5 y llegamos ya a lo que se conoce como una posición de peón aislado. Veis aquí el peón negro de D5 que no puede ser apoyado por ningún otro peóncito. Entonces, en estas posiciones hay un par de conceptos importantes que sepáis para aquellos que estáis empezando. El bando que juega contra el peón aislado, es decir, la blanca en este caso, deben tratar de bloquear a ese peón aislado. Y, por supuesto, todos los cambios de pieza le benefician. ¿Por qué? Porque en un final, en un hipotético final, es un peón que va a ser más fácilmente atacado que otros peones que sí pueden ser apoyados por sus hermanos peoncitos, ¿verdad? Y el negro, por supuesto, debe evitar ese cambio de pieza y buscar el juego dinámico que va a gozar, debido a que tiene normalmente una mayor ventaja de espacio. Bueno, aquí G3, el blanco Sefi Ancheta, esta es una de las líneas más conocidas contra la variante Tarras. Caballo F6, alfil G2, todo esto es teoría. Alfil E7, enrosque corto, me enrosco como un rosco y caballo C3. Tras caballo C6, llegamos a la posición principal de la defensa Tarras, donde normalmente las blancas juegan alfil G5. Por supuesto, una de las ideas es meter presión sobre el peón de D5 y la presión sobre el caballo de F6 es una presión indirecta sobre el peón de D5, puesto que es el principal defensor de dicho peón. Bueno, aquí una de las ideas es que si el negro dice, bueno, voy a jugar C4 para evitarme los problemas, es que precisamente ya la presión comienza sobre dicho peón en D5. Caballo N5 es la mejor jugada en esta posición que ya, bueno, amenaza a jugar del tipo alfil por F6, caballo por D5 que están en el aire, ¿verdad? Luego esta presión además sobre el caballo de C6 se puede ver incrementada con algún dama 4. Es por eso que tras alfil G5, la jugada principal es C por D4. Caballo por D4 y la jugada H6, preguntándole a ese alfil de G5 que quiera ser con su vida, ¿no? Y algunos de vosotros me diréis, Pepe, que ya te estás dejando un peón, tío. ¿Qué pasa si me zampo el potro de F6 y luego me como el peón de D5? Por supuesto, tras alfil por F6, el problema es que tras alfil por el caballo de D4 queda atacado. Y no puedes comer en D5 puesto que te zampan el potro de D4 y las blancas quedarían con peón de menos, con pieza de menos, perdón. Es por ello que tras H6 las blancas normalmente se suelen retirar a la casilla E3. Una casilla muy interesante, ¿por qué? Porque tras unos posibles cambios en D4, el blanco podría gozar de otra pieza bloqueadora que sería el diablillo de D4, ¿verdad? Y otro podría preguntarme, oye, Pepe, ¿es alfil E3? ¿Está puesto a tiro para que lo reviente con caballo G4? En este caso, las blancas sí que pueden capturar en D5. Puesto que tras caballo por E3, F por E3, el caballo de D5 está defendido y las blancas simplemente gozan de un peón de más y una posición muy sana con una clara ventaja. Es por eso que tras alfil E3 la jugada teórica por excelencia en esta posición es torre E8. Por supuesto, mejorando la posición de la torre, buscando la columna semiabierta, dándole la casilla al alfil en F8 en caso de necesidad. Y aquí, bueno, esta es el primer... donde comienza el primer abanico de posibilidades, donde las cuales son normalmente torre C1, que es la jugada principal, si no recuerdo mal, por excelencia, la jugada dama 4 para meter presión sobre el caballo de C6. Y es una jugada un poquito más secundaria que se empleó en esta partida por parte del gran Anatoly Karpov, el rey del hula hop, el que te lanza un cóctel molotov. Dama B3. Y es una jugada muy directa. ¿Por qué? Porque, por supuesto, ataca el peón de D5. Ahora estamos atacándola con una pieza, con dos piezas, con tres piezas y el negro solamente defiende con dos. Y no es fácil defenderlo. ¿Por qué? Porque la jugada natural para defenderlo sería alfil E6, que en este caso no funciona, por supuesto, porque cae el peón de B7. Entonces uno dice, oye, ¿qué pasa, Pepe, tío? Cuéntame, deja de contarme milongas, ¿cómo defiendo ese peón? Otro podría pensar caballo por D4. Este es un error muy típico de los principiantes. Primero, el cambiar piezas en una posición de peón aislado. Y segundo, es que sigue sin poder defender el peón por dama por B7. Por lo tanto, el peón de D5 va a caer y las blancas van a gozar de una ventaja bastante clara. Es por eso que tras dama B3, la única jugada correcta en esta posición es caballo A5, para expulsar a la dama sobre la presión del peón de D5. Tras lo cual, la dama se suele retirar a C2, como ocurrió en la partida por parte del gran Anatoly Karpov. Y Garry Kasparov, o Garry, decidió jugar alfil G4. Una jugada lógica de desarrollo, incrementando la presión sobre E2, preparando la casilla C8 para ser ocupada por la torre en la columna semiabierta, donde además mira con ojito a la dama de C2, le pega un ojito diciendo, ven conmigo, ¿no? Porque, por supuesto, la dama de C2 no va a estar tan cómoda una vez una torre esté mirándola con rayos X. Aquí, Anatoly Karpov... Perdón, estoy hablando como si tuviera un polvorón en la boca. No sé si os lo he dicho, pero en mi instituto había un profesor al que llamábamos... Bueno, al que llamábamos el polvorón profesor de francés porque decía, apunta 100 veces, yo no debo hablar en la clase, ¿no? Bueno, grande el polvorón, hace ya 15 años que dejé el instituto. O no tantos, ¿no? Aquí yo me estoy dando de viejo, pero dejé el instituto con 17, hace 13 años, ¿no? Bueno, me dejo de rollos que siempre me voy por la rama y me pongo a hablar del polvorón o del mosquito, que era otro profesor mío de historia. Bueno, mucha gente, le guardo mucho cariño. Bueno, alfil G4 y caballo F5. La idea es muy simple, por supuesto, estamos buscando la pareja de alfiles, además de que estamos cediendo la casilla D4 al alfil. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el alfil está en G4 y el caballo venga a C4, entonces la casilla D4 va a ser muy interesante para el alfil. Por eso, caballo F5 amenaza, como digo, el ganar la pareja de alfiles en ciertas líneas. Además de que da vía libre a la torre para seguir presionando el peón de D5 y, como digo, deja vacante la casilla D4 para el alfil, para seguir con el bloqueo. Aquí, la línea principal, todavía estamos en un marco teórico, las negras juegan alfil B4, ¿vale? Una jugada un poquito más principal que la que se empleó en la partida, que es torre C8. Por supuesto, uno podría pensar, oye, Pepe, yo me quiero zampar ese caballo que me está encordeando en F5. Bueno, pues entonces viene dama por F5 y entonces sí que va a sufrir el peón de D5. De hecho, a la siguiente cae. D4 nunca va a ser posible por torre AD1 y el peón va a caer igual, puesto que existe la clavada en la columna D. Y, por ejemplo, si caballo D4 vendría alfil D4, es importante que no nos revienten la estructura de peones. Pero uno podría pensar aquí que con caballo por B2, las negras están bien. Pero ahora, tras caballo por D5, fijaros como todas las piezas blancas están entrando en juego. Tras caballo por D5 vendría alfil por D5, amenazando al Facundete, amenazando al caballo de B2. La torre también tiene la columna semiabierta, ¿no? Es por eso que alfil por F5 es una jugada incorrecta en esta posición. Otra jugada que podríais pensar es la jugada caballo C4. Pero en este momento sí que de nuevo es posible la jugada caballo por D5. Y uno podría pensar, oye, qué lío me está diciendo aquí Pepe, ¿no? ¿Qué pasa para empezar si caballo por D5 o caballo por E3? Bueno, si caballo por E3 vendría caballo D por E3 o incluso el otro. Pero lo que quiero decir es que el caballo de D5 queda protegido. Y si caballo por D5 la clave es que viene dama por C4. Aprovechando que ahora si alfil por F5 el caballo de D5 también está tocado recuperando la pieza con ganancia de peón. Y si caballo por E3 ahora sí recapturamos de caballo con un peón limpio de más también. Y una ventaja bastante clara para el jugador de blanca. Es por eso que habiendo analizado ya todas las posibilidades en esta posición. Las blancas decidieron emplear torre C8. A lo que el blanco, perdón, las negras decidieron emplear torre C8. A lo que las blancas respondieron alfil D4. Y de nuevo surge la pregunta. Oye Pepe, ¿por qué no como en E7? Por supuesto, es una jugada súper válida, ¿no? Pero realmente ahora la posición de la dama es incómoda, ¿no? Es decir, no puedo quitarme E3 porque va a venir un caballo C4. Me van a estar tocando B2 y E3. En D2 tengo el mismo problema. Es por eso que Karpov decidió jugar alfil D4 incrementando la presión en esta diagonal también. Las negras jugaron alfil C5. Una jugada que alivia un poquito la presión. Uno podría pensar también, oye, ¿por qué caballo C4 no es posible? Bueno, sí es posible. Pero bueno, ahora tras H3, alfil por F5, dama por F5. El peón de B5, como digo, queda tocado. Y es más importante que el peón de B2. Así que nos lo vamos a zampar, que está muy rico. Y las negras van a sufrir realmente en esta posición. ¿Perdonad? Es por eso que tras alfil D4, alfil C5 es una jugada que ahora evita el H3 este tan molesto que existía en la posición. Puesto que, por supuesto, ahora si H3 vendría alfil por F5, dama por F5, alfil por D4 ganando una pieza. Y la otra jugada que sería la lógica en esta posición, aparte de alfil por C5, que muchos de vosotros habréis pensado en casa, es la jugada torre AD1. Que no funciona por problemas tácticos en esta posición. No sé si alguno lo habrá visto ya en casa, pero estoy convencido de que sí. ¿Por qué no funciona? Siempre que está la torre en C8, mirando a la dama con rayos X, digo que pueden existir problemas. Y este es un claro ejemplo de ello, donde las negras zampándose el peón de E2, rico, 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 con un curry excepcional. Tras caballo por E2 viene alfil por D4 recuperando la pieza, atacando a la dama con ganancia de tiempo y las negras quedan con un peón de más. Es por eso que tras alfil C5, las blancas descartaron todas esas opciones y jugaron alfil por C5. Tras torre por C5, Anatoly Karpov juega a caballo E3. Fijaros que Anatoly es un jugador muy posicional, que como digo, disfruta este tipo de posiciones, donde por supuesto ha conseguido una pequeña victoria, podríamos decir, en el medio juego. Ha logrado cambiar una pieza y sobre todo si el blanco consigue bloquear en buenas condiciones el peón de D5 o presionarlo, las negras van a sufrir muchísimo en cualquier tipo de final. Y vais a ver con qué técnica, con qué cremita, aquí empieza ya a decirle a Garry Kasparov, bueno, todavía aquí no. Aquí la posición todavía es muy dinámica, pero la cremita se acerca, ¿no? Aquí ya la estaban cargando por Amazon. Bueno, entonces aquí uno podría preguntarse, oye Pepe, ya estoy harto de tu careto, de tu camiseta fea, de que me cuenten mi longa, por qué no vale la jugada D4 en esta posición, con un doblete. Los famosos calzoncillos, ¿no? Que decíamos en mi club. Bueno, la clave es que ahora las blancas juegan torre a D1 y el negro va a tener muchas dificultades en desclavarse con esta dama de D8. Nunca puede quitarse a ninguna casilla defendiendo el peón de D4. Si te quitas a otra casilla, como C7, pues entonces torre por D4 viene. Y aquí las negras probablemente van a acabar perdiendo el peón de D4. Es por eso que tras caballo E6, perdón, tras caballo E3, las negras simplemente vuelven con el alfil, porque además el alfil está siendo atacado, ¿no? El alfil de G4. Vuelven con el alfil a D5 para reforzar ese peón aislado, ese peón que va a ser más débil. Las blancas juegan torre a D1 de nuevo, D4 sigue siendo realmente nada peligrosa, puesto que ese peón va seguramente a caer. Y las negras juegan dama C8, incrementando la presión sobre la columna C. Y ahora uno podría pensar, bueno, a mí me han dicho siempre que tengo que bloquear el peón de D4 como si no hubiera mañana. Entonces jugaría la jugada torre D4. Cuidado que esto sí que es un error muy grave, porque ahora viene precisamente el caballo desbloqueador. Y cuando nos expulsen la torre a cualquier casilla, entonces D4 sí que va a venir con muchísima fuerza, porque esta dama se ha quitado de la columna D. ¿Vale? Es por eso que tras dama C8 las blancas jugaron dama A4. Seguimos controlando el punto D4 y nos hemos quitado de esa peligrosa columna C que nos tiene ya cansadísimos, ¿no? Dice, madre mía, ya tengo supervista a la torre de C5, ¿no? Entonces aquí Garry Kasparov, el ogro de Bakú, jugó torre D8. Hay que decir que ya, por supuesto, con este dama A4 las blancas sí que amenazan capturar en D5, ¿no? Porque antes con la dama en C2 no se podía, pero ahora hay 1, 2, 3 y 4 piezas mirando al punto D5 y las negras solamente defienden con 3. Por eso torre D8 para defender con 4 y que no caiga el peón de D5. Las blancas jugaron torre D3, una jugada muy pilla, una jugada muy pilla que tiene una amenaza encubierta brutal que de hecho ninguno de los dos jugadores vio en la partida. En la partida se jugó A6, ¿no? Una jugada natural también para defender el peóncito de A7, para poder quitar el caballo en buenas condiciones a C4 sin que caiga el peón de A7, el sabio peón Aristóteles. Y aquí realmente Karpov, el rey del Jolahop, aquí omitió una combinación que ya le proporcionaba una ventaja interesante. Y es que ahora el peón de D5 sí es comestible. Increíblemente una combinación bellísima. Vais a ver, caballo C por D5 era un bombazo brutal aprovechando la siguiente secuencia de jugada. Caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5 y ahora una jugada magnífica que es la jugada dama D1. Aprovechando que existe una clavada sobre la columna D, sobre el alfil de D5 ya que la torre D8 está indefensa. El blanco va a recuperar el alfil de D5 y va a quedar con peón de Má. Uno podría preguntar, oye Pepe, ¿por qué no funciona torre FD1? Que es mucho más lógica. No es que no funcione, es que las negras son capaces de esforzar la situación y llegar a un final de damas y caballos con peón de Má, habiendo cambiado todas las torres. Vais a ver por qué. Porque tras la jugada de caballo C4, que es muy potente, uno podría preguntar, vaya tontería de jugada Pepe, caballo por D5, si caballo por B2 viene caballo de 7 jaques, ¿qué me estás contando otra vez? Bueno, pues la clave es que el negro puede sacrificar la calidad. Torre por D5, torre por D5, torre por D5 y existe el doble en B6. Con lo cual, se ha cambiado absolutamente todo, menos las damas, y aunque el blanco goce de un peón de Má, estos finales con damas y solamente un peón de Má, hay muchísimas chances de tabla para el bando defensor. Sin embargo, con la jugada dama D1 no existe esa línea, porque ahora tras caballo por D5, simplemente caballo C4 sería una estupidez, porque caballo por D5 simplemente, tras el cambio de todas las piezas, en D5, es la dama blanca la que captura en D5 y no hay ningún doble con la torre en F1, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí por supuesto, una jugada más tarde, bueno, pues la blanca simplemente ganaría en un peón, ¿vale? Pero ninguno de los dos lo vio y por tanto en la partida se jugó torre FD1, lo que da lugar a caballo C4. Las negras ahora amenazan caballo por B2 y por tanto las blancas están forzadas a comer en C4. Por supuesto, las negras recapturan en C4 de torre, ya que de peón no se puede porque la torre de D8 está indefensa, y entonces dama 5. Lo que podríamos decir que esto es otra pequeña victoria para Anatoly Carp, ¿verdad? Que va apretando poco a poco a su rival que le está diciendo a Gary Kasparov, ¡BOM! en la espaldita ahí, que te voy a echar cremita de la buena, te voy a freír, Kasparov Fried Chicken, el KFC va a pasar a llamarse Kasparov Fried Chicken porque lo quiere freír como un pollo vuelta y vuelta, ¿no? Y es que es otra pequeña victoria, ¿por qué? Porque el negro tiene ese peón aislado y cuántas veces hemos insistido en ello, ¿no? Que el cambio de pieza sigue favoreciendo a las blancas. Cualquier final es muy incómodo para el negro debido a dicha presión sobre D5. Y uno podría pensar aquí, oye, por fin puedo liberarme del peón aislado jugando D4. Cuidado, cuidado que existen temas tácticos con alfil por B7 aprovechando que la torre de D8 está indefensa. Es por eso que tras D5 se jugó torre C5 para defender D5, D6, torre D7, el peón de D5 sigue siendo incomestible, torre D4 y aquí empieza, podríamos decir, el atornillamiento, el agobio de Anatoly Karpov, el tipo de posición en el que él era un especialista. Dama C7, pequeña victoria, dama por C7, torre por C7, no puedes comer en D5 debido a que luego hay una entrada en la séptima de la torre. Por ejemplo, si caballo por D5 vendría caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5, torre por D5, torre por D5, pim, pam, pum y torre C2, por ejemplo, entrando en séptima, depilando muchísimos peones con una posición completamente igualada. Es por eso que tras torre por C7, Karpov dice, bueno, vamos a jugar tranquilito y juega H3 en esta posición, no tiene prisa. Las negras están atadas con todas sus piezas muy pasivas sobre el peón de D5. Las negras jugaron H5, ¿por qué? Porque una de las ideas de H3, por supuesto, es jugar G4, ganar un poco de expansión en el flanco de rey, quizá buscar un F4 o G5 y eliminar otro defensor del peón aislado, que es el caballo de F6, ¿no? Y entonces H5 y Karpov jugó A3, defendiendo otro peón, poniéndole una casilla un poco mejor G6 y E3, tranquilo. Rey G7, Rey H2, ahora dice, bueno, voy a acercar a mi rey al centro, para ello voy a jugar alfil F3 y Rey G2. Pasito a pasito, suave suavecito, aquí Karpov le miró a Kasparov y le dice, Gary, te voy a bailar un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Kasparov se quedó loco y dice, este tío, ¿qué le pasa, no? Que va engominado aquí hasta la muerte, me está diciendo no se quede un baile. Pero claro, torre C4, bueno, Gary confía en que sí. Es verdad que, obviamente, si se cambian algunas piezas, el final con el peón aislado desfavorece al negro, pero, por supuesto, si llegamos a un final de reyes, probablemente se atablan, ¿no? O sea, el blanco en algún momento tiene que hacer valer su presión sobre el peón aislado. Alfil B3, B5, buscando un poco de contrajuego, Rey G2, torre C5, y ahora interesante la maniobra de Karpov. Decide jugar torre por C4, aprovechando que el negro no puede quitarse ese peón aislado, que estaría deseoso, por supuesto, de poder recapturar del peón de C. Del peón de B sigue habiendo los mismos problemas. Te juegan torre D4, te bloquean, y todas tus piezas están atadas a la defensa del peón de D. Pero D por C4 tiene un problema muy evidente. Y aquí es donde, por ejemplo, es útil la técnica que os hemos enseñado muchas veces para el cálculo de variantes. Jugadas forzadas. ¿Por qué no? ¿Por qué no vale D por C4? Jaques, capturas y amenazas. En esta posición los jaques no tienen sentido. Las capturas no tienen mucho sentido tampoco. Caballo por B5 es la única captura posible, no tiene sentido, pero amenazas sí. Vamos a ver qué amenazas podemos realizar. Torre D6 amenazando un peón. El negro está forzado a jugar a C5. Siguiente amenaza, ¿cuál sería? Torre B6 amenazando el peón de B5. El negro está forzado a defenderlo de una única sola manera, que es con alfil D7. Y ahora es donde viene el bombazo. Con las jaques, capturas y amenazas ahora es donde viene el bombazo. ¿Qué capturas existen en la posición? ¿Qué jaques existen en la posición? Me como el peón de B5, es una estupidez. No volváis locos, que os reviento. ¿Os como el peón de B5 con la torre? Os reviento igual. Pero existe un bombazo, que es la jugada a torre por F6. ¡Ratatatatatatatata! Rey por F6 y caballo E4. Jaques con doble, capturando y zampando dicha torre de C5. Con una ventaja tremenda, ¿no? Es por eso que, fijaros que fácil es, a veces, ¿vale? A veces con el método de la jugada forzada, ganar una partida. Y simplemente, cada vez que la posición cambie de carácter, simplemente tenéis que acordaros de este método. Porque aquí un jugador de 1500 que utiliza el método, saca la posición. Simplemente con caques, capturas y amenazas. O sea, ¿se te olvida el método? Y se te olvida igual, dices, ay, ¿qué hago? Torre D6, A5, torre B6, alfil D7. ¿Y luego qué? Me quedo ahí como atascado y no lo veo, ¿no? Pero capturas siempre en mente, ¿no? Torre por F6 y caballo E4. Bueno, por eso las negras capturaron de torre, torre por C4. Y ahora una decisión de doble filo, ¿no? Es verdad que las negras también están buscando contrajuego con B4. Entonces, Anatoly Karpov decide jugar torre D4. Una jugada que, como digo, por supuesto, las negras capturan... Bueno, no capturaron directamente. Rey F8, alfil E2. Las blancas fuerzan a que capturen en D4. ¿Qué es lo que pasa en esta posición? Por supuesto, el peón aislado ahora deja de ser aislado porque el blanco tiene también otro, ¿vale? Quiero decir, esto es lo que se denomina una transformación de ventaja. La ventaja es minúscula. Pero es en este tipo de posiciones donde Karpov se movía como pez en el agua. ¿Por qué tiene ventaja el blanco en esta posición? Principalmente debido a la diferencia de alfil, ¿eh? Fijaros cómo todos los peones de el negro están en casillas blancas. Lo que quiere decir que el alfil choca con esos peones, no disfruta de buenas diagonales y, sobre todo, son debilidades que el alfil blanco puede atacar en cualquier momento. Por eso vamos a ver aquí la técnica maravillosa de Anatoly Karpov para doblegar a nada más y nada menos que a Garry Kasparov. Rey E7 y caballo A2. Dice, bueno, me voy a buscar la casilla B4. Por supuesto, el negro nunca va a poder jugar A5 porque luego el peón de B5 va a caer. Pero tras alfil C8 ya lo obligamos a colocarlo en una casilla más débil. Las blancas jugaron caballo B4. Además, fijaros que en B4 puede acceder a casillas súper interesantes como E5, C5. Además, toca D5. Las blancas, las negras jugaron Rey D6 y ahora un plan muy interesante de las blancas que es F3. Aquí existe un plan que es jugar H4 o G4 y otro plan, sobre todo este F3, es para pasar el Rey. Las blancas, las negras jugaron caballo G8 y ahora la blanca es H4. Una jugada súper interesante. Y aquí se ve todo el plan de las blancas. Uno podría pensar, oye, yo no entiendo el plan. ¿Qué pasa si las negras vuelven a F6? Jamás voy a poder jugar G4 y dime cómo va a ganar el blanco. Pues fijaros que ahora existe este plan Rey F2, Rey E3, Rey F4, G4 o incluso Rey G5 que ya podría molestar muchísimo a las negras. Es por eso que tras H4, porque por supuesto, si las blancas consiguen jugar G4 y forzar al negro a que capturen en G4, tras F por G, entonces las blancas van a poder crear un peón pasado en H y entonces sí que las negras se van a encontrar en problema. ¿Por qué? Porque tienen que atender al flanco de dama, que como digo, es bastante frágil, tiene casillas de entrada y a su vez tendrían que atender un peón pasado en el flanco de Rey. Es por eso que digo que siempre hay que crear una segunda debilidad. Está muy bien que el negro tenga el peón A6, D5 ahí medio tocado, pero si no podemos penetrar con nuestro Rey, si no podemos crear un peón pasado, nunca vamos a ser capaces de ganar la partida. Bueno, Gary Kasparov también, por supuesto, es un jugador dinámico y decide jugar caballo H6, que no solamente evita G4, sino que su idea es que tras Rey F2 el caballo se coloca en F5, evitando la entrada del Rey a E3, controlando G3 y sobre todo G4, puesto que el de H4 puede caer y sobre todo atacando D4 también, una jugada multiuso. ¡Qué buenos son estos tíos! ¡Madre mía! caballo C2, defendiendo D4 y F6. Y aquí al fil D3, una jugada muy interesante, ya que tras G5, las negras son quienes tratan de crear el peón pasado, si H por G, F por G, luego va a venir un H4. Aquí, de nuevo, tenemos otra transformación de ventaja. Es decir, ahora las blancas deciden capturar en F5, al fil por F5, al fil por F5 y caballo E3. Y uno podría decir, vamos a ver, Pepe, mira, yo lo siento mucho, a ti el título de gran maestro te lo han dado en una tómbola, en la feria de tu barrio, junto a los coches de choque, ¿vale? Que además era el sitio más turbio de toda la feria. Bueno, podríais pensar eso, pues con razón, porque uno podría decir, oye, a mí me han dicho siempre que el alfil es mejor que el caballo cuando existen peones en ambos flancos. Y este es el caso, ¿no? Existen peones en ambos flancos, pero, como digo, hay una diferencia muy grande en esta posición, con respecto a otras posiciones, y es que, como digo, es que los peones están en blanco y muy bien bloqueados por los peones blancos. No existen rupturas, no existen maneras de crear un peón pasado para el negro. Sin embargo, cuidado, que como yo te fijé en los peones con B4 y un caballo, acaba en C5, vas a tener que tener alfil siempre en C8 sin poder moverse. Y como luego consiga penetrar con mi rey, vas a tener muchos problemas. Con todos mis peones en negro opuesto, además, el alfil de casillas blancas negras me río, ¿no? Básicamente, tiene menos futuro que el Fari en el concurso de la NBA, que ya lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Es por eso que, tras alfil B1-B4, ahora hay una decisión, además, importante que Garry Kasparov tiene que tomar en la partida. ¿Por qué? Uno podría pensar, me quedo quieto todo el rato, pero es que tienes que lidiar con la amenaza de las blancas de jugar, por ejemplo, digamos rey C6, que no parece una jugada muy lógica, pero tiene que lidiar con la amenaza de que las blancas jueguen G4 en estas posiciones, que G4 tras Gx, Gx crea un peón pasado, y como digo, es el negro el que tiene problemas en parar en ese peón, porque además tengo planes muy sencillos de venir con mi rey, y como digo, este rey siempre tiene que estar pendiente del peón de D5. El rey blanco no tiene que estar pendiente de ninguna debilidad, ¿vale? Perdonad que yo sé que hablo mucho, pero bueno, es que quiero explicaros todo bien, porque además estas posiciones me gustan mucho y además las disfruto yo también, casi que las estoy disfrutando más que el propio Karpov, ¿no? Porque me parece tan bello cuando uno doblega al rival poco a poco sin darle absolutamente ningún tipo de opción, porque normalmente en las partidas tácticas hay idas y venidas, ¿verdad? Cada bando tiene su oportunidad, pero aquí es que es una asfixia total, que le está dejando completamente sin oxígeno, ¿no? Desde hace unas cuantas jugadas. Bueno, como decimos, b4, y entonces la decisión importante es que captura en h4, para evitar que, perdón, para evitar que las blancas, como digo, jueguen ese g4 que parece muy peligroso. Por supuesto, ¿cuál es el contratiempo de esta jugada? Es que, por supuesto, la casilla f4 va a quedar vacante, o para el caballo o para el rey. Y aquí Kasparov, Karpov, el rey del hula hop, se saca una jugada magistral de la chistera, y es la jugada caballo g2. ¿Por qué es magistral esa jugada? Bueno, caballo g2, vamos a ver para atrás. Si g4, es verdad que solo tengo una casilla vacante para mi caballo, pero parece que las negras pueden aguantar, por ejemplo, si alfil d3, el rey nunca va a pasar por f5 ni por g5, simplemente me quedo quieto con el alfil y no veo clara una forma de pasar por el blanco, ¿no? El caballo d3 puede jugar alfil e8, el caballo c5 alfil c8, perdón, elfil e6 alfil c8, y el rey no pasa nunca por f5. Sin embargo, el caballo g2 me parece, del punto de vista práctico, una jugada brutal. ¿Por qué? Porque ahora tras h por g3, que es forzada, si no más podemos incluso capturar de caballo en h4, tras h por g3, rey por g3, el caballo viene a f4 y el rey viene a h4, y la clave es que, aunque el negro defienda el peón de h5, muchos de esos finales de reyes están perdidos, como el que os voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, si las negras tratan de aguantar con alfil g6, caballo f4, alfil f7, rey h4 y rey e7, el final de reyes está perdido, ¿vale? Y si no juegas el final de reyes, bueno, pues entonces puedo volver con mi caballo a c5, ponerte tu alfil en c8 y empezar a darte vueltas con el rey. Pero este final es el que digo que está perdido completamente. Fijaos cómo la barrita de h24 explota, que algún día de esto le va a dar un infarto también, ¿no? La verdad que lo que no ha pasado a la barrita de h24 no lo ha pasado a nadie, ¿no? Y aquí, bueno, pues simplemente rey e6, rey g6, rey e7, f4. ¿Quién resuelve tus problemas? ¿Quién lo resuelve? ¿Tu amiga? ¿Tu amigo? ¿Tu padre? ¿Tu primo? ¡El divis! No, el facu, f5 y tras rey e7, rey g7, se acaba ganando la partida. Es por eso que tras rey por g3, las negras decidieron jugar rey e6, para por lo menos activar su rey. Pensaban que el peón de h5 iba a caer igual, así que decide activar el rey. Caballo f4 jaque, rey f5, caballo por h5, rey e6 y caballo f4 jaque. Por supuesto, el negro tiene que defender el peón de d5, rey d6, rey g4, estamos ya entrando, penetrando en la posición, alfil c2, rey h5, ahora vamos a dar vueltas, vamos por h6 y por g7 a presionar al facu, alfil d1 y rey g6. Y ahora es un momento clave también, ¿no? A ver, ahora es un momento clave, un momentico, eso es, aquí, vale, listo. Ahora es un momento clave, ¿por qué? Uno podría pensar, este final, ¿qué pasa? Alfil por f3, rey f6, ¿está perdido? Pues la verdad que parece que sí, como digo, el caballo viene a c5 muy rápido, por ejemplo, o sea, alfil e4 para evitar caballo e3, viene caballo e6 y a la siguiente caballo c5. Y el peón de a6 va a caer. Entonces, Gary Kasparov decidió defender el peón de e7 y sacrificar el peón de d5. Todavía tiene algunas chances de tardar, pero cada vez la posición se va complicando más. Aquí, las blancas podían haber optado por jugar caballo h5 y caballo por f6 y entrar en ese mismo tipo de final. Pero decidió capturar el d5. Y aquí es donde, tras rey e6, caballo c7, viene el error carrafal de Gary Kasparov en una posición ya compleja. Porque parece ser que, según la máquina y el módulo análisis, la jugada que aguanta es rey d6. En la partida se jugó rey d7, para que veáis dónde está la línea, cómo es de delgada la línea en el ajedrez. O sea, rey d7 pierde y rey d6 no. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicar el por qué. Bueno, rey d7, la clave es que las blancas juegan caballo por a6, alfil por f3, rey por f6, rey d6. Y ahora la clave es que el blanco... Bueno, el negro ha perdido un tiempo, básicamente. Imaginaros que en esta posición le tocara jugar a las negras, jugaban rey g5 y caía el peón de d4. La clave es que las blancas son las que mueven ahora. Y entonces, mediante la jugada rey f5, una jugada súper sutil, ganan la partida. ¿Por qué? Porque tras rey d5, como sucedió en la partida, viene rey f4 atacando el alfil. Y a la siguiente jugada rey e3 y defendemos el peón. Y tras alfil h1, rey e3, rey c4, caballo c5 para evitar rey b3, alfil c6, dio unas cuantas vueltas y acabó ganando la partida muy fácilmente con caballo d6, ya que acabó cayendo el peón de b5. Y bueno, por supuesto, este final, la rey por a3, por ejemplo, b5 con los dos peones pasados, está más que ganado y el ogro de bascú acabó abandonando. Así que bueno, no sé qué es lo que pensáis, qué partida os ha gustado más y la que os mostré ayer de Kasparov o la que os he mostrado hoy de Karpov. Como veis, son dos estilos bastante diferentes y que ciertamente, bueno, pues cada aficionado disfruta más de un tipo de estilo o de otro. Como yo digo, yo me considero un jugador bastante posicional también y disfruto muchísimo este tipo de partidas, ¿no? Así que espero que vosotros hayáis hecho lo mismo. Os mando un fortísimo abrazo, espero que estéis bien de salud, tomaros el zumo de naranja, ya sabéis, la vitamina C es importante. Y nada, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo, que espero que sea muy pronto. Estamos haciendo muchas cositas. Que paséis un buen fin de semana, iba a decir otra vez, un buen miércoles, Ecuador de la semana. Ya estamos ahí, ya llega el cancaneo, ¿no? Como dicen en la vida moderna, ya llega el cancaneo y la fiesta del fin de semana. Así que cuidaros, sed buenos y hasta la próxima. La vincompae como habla en este vídeo, ¿no? Como dirían en mi ciudad. Me he pasado, la verdad que, perdonad, trataré de hablar un poquito menos, pero es que esta partida me motivaba. Hasta luego, peña.